Música Venidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Les saludo a su amigo Jorge Bonillén en este espacio de Face Express Esta vez con una nota breve que no quise dejar pasar por alto Pues el comandante Luna deja como un vil mentiroso Al señor ministro del interior Juan Zapata El cual dice que si fue avisado en la última noche de terror que ocurrió en Guayaquil Por la alerta que emitió lo que es la embajada de Estados Unidos El había salido a decir que no iba a pasar nada Esto se desmintió horas después Pero además de eso, la misma comandancia de policía indica que si les avisaron Pero al parecer el señor se aparta de otra cosa y no sabía del tema Por favor, regalamos tu like, comparte contenido Y síguenos en todas las redes oficiales Recuerda que somos medio del pueblo siempre para informarte Pasemos a revisar la información ¿No me han llamado a usted? No me han llamado, eso es lo raro Porque lo lógico hubiera sido que tomen contacto con el ministro del interior Con el comandante general de la policía y sobre todo Porque cualquier fuente, cualquiera que sea Si no es el comandante general, el director de inteligencia o el ministro del interior No es una fuente oficial Esto es grave Esto me preocupa, habiendo tanta cooperación y buena relación con los Estados Unidos Ahora Sobre esta alerta que emitió ayer la embajada de Estados Unidos Donde decía pues a sus ciudadanos que en Guayaquil iba Ellos tenían información de que en Guayaquil iban a ocurrir muchas explosiones, muchos atentados Finalmente ¿Qué pasó? Se recibió una alerta de una embajada de un país amigo Como todas las alertas tienen que ser atendidas Tienen que ser consideradas como valederas Y se dio la atención correspondiente con el desplazamiento de personal operativo, investigativo y de inteligencia Se recibió una alerta de una embajada de un país amigo Como todas las alertas tienen que ser atendidas Tienen que ser consideradas como valederas Y se dio la atención correspondiente con el desplazamiento de personal operativo, investigativo y de inteligencia Hubo treinta y nueve amenazas de bomba ayer en distintos lugares En Quito, en Guayaquil ¿Cuántas finalmente fueron ciertas? Bueno, nos encontramos Tramos de una modalidad que empieza a recibir el EQ911 Gran cantidad de alertas de explosivos Eso genera desplazamiento de personal a diferentes áreas También tiene un propósito, claro Que es desorientar la actividad operativa que se realiza en un determinado lugar Para generar el desplazamiento de servidores policiales ¿Solo eso general o también crear tensión, preocupación, terror en la ciudadanía? Estamos viviendo una etapa de delincuencia muy avesada Muy avanzada En que aplica operaciones terroristas, operaciones delincuenciales y operaciones psicológicas Lugar donde venden cerámicas Entre otros artículos El día de ayer, por la noche, luego de que la embajada de Estados Unidos Anunciara que tenía información importante sobre atentados en la ciudad de Guayaquil Se registró uno en esta zona En el video se logra visualizar que las puertas de este lugar están en llamas Aquí observamos también que esta parte donde habría una supuesta Una etapa de alcantarilla se encuentra destruida Pero no se observan daños mayores Según datos de la policía Al momento han informado sobre tres atentados en la urbe porteña Esta es la situación, este es el panorama a esta hora de la mañana La ciudadanía en este caso Que habita por aquí, buenos días Que habita por aquí pues con temor igual de dar algún comentario Ante la situación que se está viviendo Esta novedad tiene un par de días No quisimos dejar de mostrártela Porque por otro lugar va a ser muy fácil dejar esto de lado Por ya, por el tiempo que tiene Pero no podemos Porque esta gente está improvisando Jugando con la seguridad Por eso cuando ocurren los tiroteos Ocurren las matanzas Después se lavan las manos Dicen que el gobierno hace todo su esfuerzo Aquí queda demostrado Que no solamente es negligencia Sino algo más Lo cual hace que estas situaciones ocurran Como el señor Zapata Puede estar tan desconectado De la inteligencia de la policía Para hacerse ver una cosa A un medio de comunicación Y un coronel que está encargado de eso Lo desmiente Y queda muy mal Y un precedente muy de facto para el Ecuador Por favor con esto regala autolight Compartan contenido Y siguen en todas estas redes Hay que decir mascarato es mentiroso Chau chau mis amigos Chau 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 Chau